Muy buenas tardes a toda la comunidad de Escuela Dagarta, muy buenas tardes a todos nuestros queridos alumnos y a los que se vayan conectando, acá esperando, verdad, que vayan conectándose porque hoy estamos muy gratos, muy felices y muy contentos, ya que tenemos a nuestra querida invitada especial, nuestra querida Sola Insa, que estará con nosotros hoy una vez más por este canal. Bueno, este canal les recuerdo chicos que es para ustedes, es para todos ustedes, por aquí estamos con bastantes facilitadores y grandes profesionales en el ámbito espiritual, ¿verdad? Y bueno, acá tenemos este espacio para compartir, hacer tertulias, charlar y bueno, como les estaba diciendo, hoy tenemos a nuestra querida y amada Sola Insa, que va a estar compartiendo con nosotros sobre la falsa espiritualidad, por acá se conectó, quería bueno, presentar a los que no la conocen, Sola Insa es una profesora y es una investigadora, búsquenla en su canal de YouTube que tiene demasiado contenido excelente y muy bueno, de verdad que la recomiendo muchísimo, hoy bueno, va a estar compartiendo con nosotros sobre este tema tan interesante, ¿no? El tema de la falsa espiritualidad. Este, como sabemos, hay muchísimos, muchísimos espirituales hoy en día y en verdad que es buenísimo que la espiritualidad esté en boga, ¿no? Que todos estemos buscando, ¿no? Que estemos en un proceso de búsqueda, sin embargo, existe algo llamado ego espiritual, que a veces muchos caemos en eso, es muy fácil caer en él, es como un filo, ¿no? En la navaja. Acá, bueno, se van conectando, hola a todos, y bueno, ya se conectó nuestra querida Sol, así que sin más preámbulos, comencemos esta grata charla, ¿sí? Voy a llamarte mi Sol. Hola. Hola Sol, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Todo bien, por allá, ¿cómo está todo? Me alegro. Bien. Ya con verano, ¿no? Con el calorcito del verano por allá. Horroroso el calor que hace. Yo hay además una tormenta, tengo un dolor de cabeza de la tormenta que está liado. Horrible. Madre mía, qué manera de aire, lluvia, de todo. Malísimo. Sí, sí. El mundo está loquísimo, de verdad. Hombre, es que no estamos en agosto todavía para que haga estos calores y estas tormentas. Es así. Bueno, chicos, ya eso la INSA, para quienes no la conozcan, bueno, la presento. Es, bueno, una querida invitada que siempre comparte con nosotros en este canal. Hoy va a estar con nosotros hablando, ilustrándonos un poco, ¿no? lo que es la falsa espiritualidad. Les comentaba al principio, bueno, que eres investigadora, que eres profesora, que tienes una gran escuela. Así que, bueno, los invito a que pasen por su canal de YouTube y pasen por sus redes sociales y también por su página web. Ahí pueden encontrar toda la maravilla que ella comparte con mucho amor. Y, bueno, Sol, cuéntanos un poco. La falsa espiritualidad. Es difícil, ¿eh? A ver, espiritualidad yo creo que lo es todo. Cuando integramos todo, estamos realmente vibrando en un concepto que podríamos llamar espiritual. Me refiero, cuando integramos todo. Se tiene, creo, desde mi punto de vista, un falso concepto de que espiritualidad es estar todo el día conectados, todo el día, pues, bueno, todo el día. Enténdeme lo que quiero decir todo el día. Siempre buscando esa alta vibración, siempre escuchando a ver lo que viene o lo que nos dicen y alejándonos de este mundo que, pues, la tierra, la materia es como algo que nos arrastra, que nos puede llevar a algo feo, algo malo. Inclusive, el cuerpo, por ejemplo, ¿no? Como en algunas líneas de pensamiento también, que el cuerpo es lo que nos arrastra y nos hace que nos tienta. Bueno, más que el cuerpo no es que tiente, pero sí que caemos, ¿no? Por el cuerpo en las tentaciones. Pero fíjate que yo siempre he pensado, desde mi experiencia, que la verdadera conexión, la verdadera espiritualidad se desarrolla cuando uno tiene los pies en la tierra y la cabeza en el cielo. Y cuando uno es capaz de equilibrar realmente su capacidad intuitiva con su capacidad de raciocinio. Es decir, cuando nosotros encontramos el equilibrio en todo lo que somos, para mí eso es cuando estamos realmente viviendo en una completa espiritualidad. Que no es lo mismo que religiones. Eso sería, desde un punto de vista cultural o tradicional, una forma de percibir lo que puede ser la espiritualidad, ¿no? Por eso hay tantas religiones y además todas se consideran las únicas, las auténticas y las verídicas, cuando en realidad no serían más que si imaginamos que la espiritualidad o la luz o lo que es la realidad de este concepto, sería como un rayo de luz que entra sobre un prisma, en cada cara del prisma saldría un color, ¿no? Un tipo de luz. Ese rayo de luz blanca pues se divide en lo que está compuesto, que es en los colores del arco iris. Cada religión sería una cara, como ese color distinto. Es una porción, una parte, una pequeña forma de percibir lo que es el conjunto de esta realidad. ¿Qué ha pasado? Pues que primero las religiones han hecho mucho daño y después otras formas de pensamiento que para mí siguen siendo más o menos como la misma categoría de las religiones, pues han seguido igual. Pongo por caso New Age, como ya hemos comentado en alguna ocasión. Ahora está, bueno, pues la línea conspiranoica en algunas partes, no digo todos, pero en una línea como bastante complicada. Entonces siempre sale algo. Distintos movimientos, como puede ser, pues por ejemplo, no sé, la línea gnóstica de Samael Ombéor, que no tiene nada que ver con el gnosticismo auténtico, o pues otras, bueno, otras grupos y de ideas distintas, ¿no? Que cada uno, como digo, bueno, pues va cogiendo de aquí y de allí, vamos haciendo un tutu revolutum, ¿se dice? O sea, un lío, un lío. Un arroz con mango. Eso, un arroz con mango. Claro, todo eso que pasa, pues que confunde mucho, porque luego, claro, ahí me voy diciendo, claro, pero es que por aquí dicen esto, por allí dicen lo otro, por allí dicen esto, y al final, pues al final es todo y nada. Quiero decir, al final no te puedes quedar con una sola línea, porque el que se queda con una sola cosa, eso no puede ser la verdad completa, es una pequeña visión, una pequeña porción. Entonces, como digo, la espiritualidad es que cuando conseguimos encajar cielo-tierra, es decir, estar aquí en plenitud, conocernos bien, estar en nosotros mismos, pensar que nosotros somos seres energéticos y seres que procedemos de esa fuente, por lo tanto somos fuentes, somos divinidad, tenemos en nosotros esa parte. Y el problema no está en el cuerpo, con lo que decía antes, por ejemplo, el problema no es el cuerpo, el problema es el interior, que maneja bien el vehículo o no. Pongo el ejemplo. Hay conductores que vemos, ¿no?, cuando vamos en coche, los que conducimos, que conducen divinamente bien, son súper ágiles, manejan, tal, o sea, controlan, y otros que no se manejan de ninguna manera, que van súper lentos o que siempre se te cruzan, o que hacen barbaridades, se saltan semáforos, tal. Bien, pues si eso lo trasladamos a nosotros, el alma necesita un vehículo para campear por aquí, ¿no?, para vivir aquí. Bien, el vehículo tenemos o saber manejarlo o no saber manejarlo, o lo que es lo mismo. O que nos arrastre, las sensaciones nos arrastren, porque no las sabemos manejar y controlar, o que nosotros sepamos cómo, qué es lo que nos está queriendo decir ese cuerpo, y trabajemos y cada vez tengamos un mayor control sobre nosotros. Más que control, yo creo que sería un trabajo interno, como para poder, bueno, pues ya estar por encima de esas sensaciones y que no nos lleven a ninguna parte. ¿Entiendes? Entonces, esa es la forma. Ahí es cuando nosotros empezamos a integrarnos en todo lo que eso implica. Y ahí se establece también con más fuerza esa conexión entre lo que llamamos conciencia, que no es más que la conexión con el corazón, porque la conciencia va ligada al corazón. Y no hay conciencia, es decir, si no hay corazón, perdón, no hay conciencia, o sea, no hay unión a la conciencia. ¿Y qué pasa con lo que he dicho antes? Y no quiero liarlo mucho antes de terminar esta parte primera. Que si nosotros nos basamos en esas líneas o en esas religiones que no son corazón, sino son ideas, sino son conceptos padres nuestros a seguir, vaya, procesos mentales, nos quedamos ahí y ya no hacemos nada. Es así. ¿Entiendes? Hay que llegar a corazón y desde ahí conectar. Sabes que hace unos días vi por las redes sociales como un post que decía que las religiones eran para los que tenían miedo al infierno, pero la espiritualidad era para los que ya han estado en él. Eso me resonó. Muy bueno. Porque es cierto, fijaros, que yo creo, Ani, que la religión, que tanto todas las religiones, todas ellas, no es que no se libra ni una, porque el budismo no es una religión, es una filosofía, es distinto. Por eso en el budismo no existe el demonio y el ángel, no existe el bien y el mal, igual que pasaba en Egipto. Aunque tengan sus seres que sean como más duros, más complejos, pero no en el concepto religioso que tenemos de demonio o de mal. Pero fijaros, como decía, se supone que el dios es un dios único, pero en realidad en lo que realmente creen y le dan fuerza es en el demonio, porque ven al demonio en todos los lados. Entonces, si existe ese dios que es único, que es todo amor y misericordia, ¿cómo va a poder haber tanto demonio en todos los sitios? Tanto mal en todos los sitios. En las personas, tanta maldad. Es que no tiene sentido. Por eso luego vienen tantas crisis de creencias, porque claro, es decir, ¿y cómo puede pasar todo esto? ¿Dios dónde está? Es que el concepto religioso de Dios no es algo que nos resuelva la vida, vaya, que nos sirva para comprender. Lo vemos como una persona. Un señor mayor con barba y tiene que ser hombre, no puede ser mujer. Está claro que ni hombre ni mujer no puede ser andrógino, que es como debería de ser en realidad, vaya, porque no tiene sentido. El género viene de los planos duales. En otras realidades, pues, eso no existe, ¿no? Entonces, ese principio ya de base está mal. Está mal. Ya está con un concepto malo. Entonces, creen más en el mal que en el bien. Totalmente de acuerdo. Pero claro, los que es cierto que no tenemos miedo a eso, y yo me incluyo, porque en realidad he pasado tantas cosas y por situaciones tan sumamente drásticas y límites, que ya al final pierdes el miedo a muchas cosas. No quiere decir que pierdas el miedo a todo. Todos tenemos miedo a algo. Pero estoy hablando del mal o del demonio, ¿no? Entonces, o del mal en el otro. Ver el mal en el otro, que también da miedo, ¿no? Que nos puedan dañar o nos puedan condicionar o nos puedan obligar o nos puedan, yo qué sé, lo que sea. Entonces, sí es cierto que cuando uno se trabaja y pasa por muchas cosas, al final, ¿qué pasa? Que te das cuenta y eso es un dicho también tradicional, religioso, ¿no? Que Dios nunca te da más de lo que puedas soportar. Ese es el dicho. Claro, hay personas que es cierto que llegan a morir, ¿no? Pero porque no han querido seguir luchando. Si hubieran seguido luchando hubieran podido con ello, pero por las razones que fueran no han querido, Pero es cierto que eso está ahí y esa frase me parece como muy transparente, muy en lo que es el concepto de base, ¿no? de espiritualidad, ¿no? Acá me gustaría que toquemos varios puntos, Sol, si me permites, claro. Por ejemplo, está la parte ya de, bueno, lo que le llaman el ego espiritual. Por ahora, como les comentaba al principio, he visto que mucha gente está despertando, mucha gente está como que en una búsqueda espiritual, que son momentos en que la gente en verdad está como que viendo para ese lado, pero también he visto mucho mainstream, he visto mucha gente diciendo ser gurú, ser maestro, ser coach, y entonces yo los veo, ojo, no quiero que nadie se lo tome personal, ¿no? Pero veo mucho como mucha pantalla, ¿no? Entonces, hay como lo que le llaman por lo menos en España el postureo espiritual, ¿no? Entonces tienes que ser vegano, tienes que estar vestido de blanco, con el poco de cuarzo colgando, obviamente, mostrarle al mundo tus poses de yoga, ¿qué pudiésemos hablar sobre eso? A ver, todo eso son personajes, la espiritualidad no tiene nada que ver con un patrón, no hay ningún patrón que marque una espiritualidad, eso es religión, esos conceptos son religiosos, son de creencias, no son reales. A ver, uno no es menos espiritual por no tener que seguir un programa preestablecido que, ¿quién lo ha puesto? ¿Quién ha dicho que el espiritual tenga que ser vegano, tenga que ir vestido de blanco, tenga que ir todo el día rezando, tenga que estar todo el día meditando, tenga que estar todo el día... Es que no lo ha dicho nadie. Sí, las religiones. O luego, los que han derivado en línea new age. Claro. Está. Parece que el que, cuando tú creces espiritualmente, tienes que llamar la atención por algo. Desde mi punto de vista, ahí empiezas ya a entrar en ese ego espiritual, es decir, a creerte a alguien. El problema, y eso va mucho, lo ha potenciado la new age, que pasa que es que lo tengo manía. No, es que es cierto, es que lo ha potenciado. Porque además, todo el mundo sabe de todo, todo el mundo puede hacer lo mismo y no es cierto. Cada uno venimos a hacer lo que venimos a hacer y traemos la producción que traemos. Y no es que se sea mayor o menor que nadie, sino que eso crea la diversidad. ¿Bien? Entonces, pero sí es cierto que unas almas somos más viejas que otras. Y eso también, ¿qué hace? No que seas más que nadie, que tienes más experiencia. Es que no es lo mismo. ¿Vale? Sería como un niño pequeño y un anciano. ¿Es que el anciano es más que el niño pequeño? No. Es que tiene más experiencia. Simplemente. ¿Pero qué pasa? Que cuando entramos en el ego espiritual, el anciano, entonces se cree superior. Y entonces, mira, el niño pequeño como, bueno, nene, tú es que no sabes nada, bueno, o el jovencito, o el joven. Bueno, nene, es que tú no sabes nada. Perdona, no, no es eso. No eres, es más con más experiencia, pero no con más superioridad. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando uno ya entra en ese engranaje, se piensan que es que ya lo han trabajado todo y ya están en un grado. Y claro, ahí ya van en picado. Pero, volvemos al personaje y volvemos que también a todos los que siguen a esas personas que los sostienen en ese púlpito, ellos dejan de trabajarse, desconectan, y como los otros los sostienen y cada vez son más, pues entonces no les hace falta más historia. Así terminan. Así le pasó a Osho, que terminó fatal. Así le pasó a Seibaba, que terminó fatal. Y a otros tantos. Entonces, y a otros que están en el día a día, al grupo donde yo estuve, que era una secta, la persona que al principio siempre tuvo bastante ego, pero al principio tenía cosas muy buenas y bueno, además hacía sanaciones importantes, ¿vale? Y veía muchísimo y conectaba. Bien, pero luego empezó a creerse la Virgen María y que ella ya lo había hecho todo y que ella ya todo y que lo pasaba peor que nadie, que aguantaba más que nadie, que la atacaban más que nadie y yo la más, la más, la más, la más, la más. Y claro, insoportable se volvió. O sea, nos fuimos, se quedaron los que eran más, digamos, los tenían más sujetados pero el resto que teníamos más personalidad nos fuimos todos porque no la aguantaba nadie. Pues claro, yo al final, tal y como ella murió, que murió mal, es que no lo hubiera podido aguantar y de hecho luego vino a hacerme daño. Astralmente, sin yo saber que se había muerto, lo supe porque empecé a tener ataques y cuando la vi dije, ostras, ¿y esta mujer? ¿Por qué? Si yo no le he hecho nada, yo pasé de ella y me fui, ¿no? Entonces, esto pasa, ese querer, porque además esos gurús, esos falsos gurús, falsos maestros, en realidad necesitan, no serían nadie sin sus seguidores, por sí mismos no serían nadie. Yo no digo que no empezaran bien, pero en el momento en que dieron todo el séquito, ahí es donde, pues como esta mujer, ahí es donde ellos paran su proceso y empiezan a venirse abajo, porque toda esa gente que les sostiene empiezan a alentarles el ego, ¿vale? Entonces, se alimentan, se nutren de la energía de todos los que les siguen y terminan no dando nada, nada más que, bueno, en momentos puntuales dicen, hay que hacer lo que ellos dicen y punto ya, ¿no? Entonces, incluso cuando no haces lo que dicen, algunos te ponen verde, te insultan, te dicen, bueno, bueno, es una cosa, te machacan por lo que quieren y te baja la autoestima, porque lo que quieren es que tú tengas la autoestima baja para poder, claro, un verdadero maestro ¿qué hace? Y ahí sería la diferencia. Ah, y otra cosa que creo que es súper importante, Dani, que también en esos grupos, ya sean de tipo, entrecomillado, espiritual, grupos, por ser de enseñanza, pero maestro, discípulo, como los que en cursos, dan cursos y también se creen que ya son como muy máster, siempre, oye, ¿por qué será? Siempre terminan llevándose a la cama a alguien. Eso pasa muchísimo, muchísimo. Matemático. Siempre terminan, claro, para ese discípulo o ese alumno se sienten halagados de que su profesor o su gurú piensen en ellos, pero en realidad no se dan cuenta de que en realidad es una trampa, que les importa tres narices a ese gurú o a ese profesor y que lo único que realmente están haciendo con eso es ensalzando su ego y nutriéndose de la energía sexual y eso es lo que hace un brujo negro. Magia negra tal cual. Magia negra tal cual. Se alimentan de la energía sexual. Todos caen en lo mismo. Es cierto que ese tipo de acción es más de energía masculina, es más del hombre que la mujer, pero yo conozco grupos que lo llevan mujeres y si no es de esa manera es de otra, como era esta mujer. Lo que hacía esta mujer era que te bajaba la autoestima hasta el suelo y te pisoteaba lo que quería, pero igualmente manejan, quiero decir, igualmente manejan, pero a ver, todo lo que sea este tipo de manipulación, este tipo de control, este tipo de halago que sin conocerte que no viene a cuento, este tipo, halago sin conocerte me refiero de que haces un curso y ya te llevan a la cama, eso no te conocen, eso está claro que es energía sexual pura y dura. Entonces, todo este tipo de actos y que se ven bastante es falsa espiritualidad. Esa persona lo que te está enseñando no te va a servir para nada porque si vibra en esa frecuencia, su enseñanza vibra en esa frecuencia y lo más probable es que termines mal, como he visto a tanta gente. Yo he conocido a varias, varios cuentos que me han llegado sobre, porque no es lo mismo, no es lo mismo que tú seas una persona espiritual, que tú quieras ayudar a las personas y por ende te vuelves una persona magnética y es normal, pienso yo, de que ciertos alumnos se sientan atraídos a ti o algo así, pero hay momentos de decirle, darles un parado, o sea, si eres un buen maestro, como mira, no, por aquí no es, no, ahora, te enrollaste con una alumna, con una alumna emocionalmente, bueno, eso también puede pasar, pero cuando ya es una constante o es un patrón, es raro. Es que es muy raro, exacto, es raro, claro, a ver si puede surgir un amor en un taller o en algo, pero eso es algo que se va dando con el tiempo y no surge en el taller, es porque esas dos personas pues siguen hablando, siguen tatatata y puede llegar un momento en que sí, pues vale, eso puede pasar, pero lo otro no, lo otro no, el verdadero maestro sabe muy bien cuál es su sitio y me da igual que sea maestro como grupo espiritual o profesor, pues no llamarle maestro porque claro, maestro implica mucho más, ¿vale? Pero sabe cuál es su lugar, es cierto y a mí me ha pasado alguna vez, ¿vale? Inclusive de jóvenes que yo me quedo alucinada me diciendo, pero vamos a ver si puedo ser tu madre, claro, que es un halago y si lo he dicho, digo, te lo agradezco profundamente, pero ya no voy por ahí, yo tengo muy claro, igual que cuando lo han querido hacer conmigo he dicho no y he parado, igual cuando veo eso, en cuanto empiezo a percibirlo ya pongo el freno, ya empiezo a apartar, empiezo a apartar, ¿por qué? Porque entiendo que es una confusión de esa persona, no se está enamorando de Sol, se está enamorando del personaje que hace Sol, es decir, de Sol AIMSA, pero eso no vale, eso no sirve, eso no es real, se caerá en un momento determinado, porque luego en tu día a día pues tienes tus pros y tus contras, no eres ese ser perfecto, esa profesora que a lo mejor idealizaron a una profesora y luego llega o llega otra mujer que se parece a esa profesora y se quedan como ¡pluf! No, no soy tu profesora, no soy aquella persona, eso es muy serio, eso pasa y eso, a ver, somos humanos, pero el que realmente sabe dónde está, sujeta eso y lo frena, porque sabes perfectamente que no va a llegar a ningún sitio, sabes perfectamente que puedes confundir a esa persona, que los que, que, a ver, que es que es muy sensible todo esto, es decir, la persona tenemos aspectos muy sensibles y lógicamente no podemos manipularlos, no podemos manejarlos, hay que ser muy serios y respetar mucho, entonces, un maestro o un profesor, como digo, maestro espiritual, un profesor que sabe en lo que nos manejamos, eso lo tenemos muy claro, al igual que no estamos, o sea, ayudamos a que la persona conozca lo mejor de sí mismo, pero no como un halago egocéntrico de ensalzarles ese ego porque estaríamos cayendo en lo mismo, ¿no? no, sino como una manera de potenciar sus virtudes a la par de que reconozcan cuáles son las debilidades, pero no como una manera de machacar a la persona como me hicieron a mí, zapatilla, ¿no? Y eres la peor y haces lo peor y oye, aquello era una cosa que yo cada vez que lo recuerdo digo, como aguanté con el carácter que yo tengo ahora, pero claro, no soy la de entonces, claro, claro, que eso tengo que agradecer porque gracias a ese trato pues ahora no es fácil que se me pise la cabeza, lógicamente es alto, ¿no? Bien, pero es un aprendizaje, entonces todo eso pues, claro, el maestro sabe potenciar, alentar, ilusionar, no hacer que la gente lo siga por idolatría y por miedo, si no estoy con este maestro, no sigo a este profesor, no voy a llegar, y eso es un programa que te meten que te meten estas personas, solo es mi camino si no, no llegas, no es verdad, hay muchísimos caminos por donde llegar a Roma, como se decía, ¿no? Hay muchas formas, hay muchas maneras y lo bueno es cada vez aprender más, investigar más, abrirte más a todas las líneas de pensamiento y creencias en todas, incluso en las religiones, en todas, hay parte, bueno, claro que sí, pero no nos quedemos con una zanahoria, el burrito con la zanahoria, no nos quedemos con esa zanahoria, hay multitud de. Sí, eso es así, a mí también me está, bueno, últimamente he estado leyendo sobre todo el tema del despertar espiritual actual, ¿no? Entonces, bueno, todas estas líneas conspirativas, entonces, también ese es otro punto que me gustaría que tocáramos porque es tan importante, este, te dicen de que la Matrix es mala, que la Matrix, que uno está catálogo, que se alimentan los arcontes, que todo eso, entonces, como decía una amiga anteriormente, porque hubo un post donde se habló de eso, ¿no? Y ella decía, bueno, estamos quitándonos el concepto del diablo, pero ahora meterle a los arcontes, o meterle a los rectiles, o meterle a no sé qué, entonces, claro, o sea, como que veo hay un movimiento también espiritual, pero que está basado mucho en el miedo, y no en el amor, o sea, es todo el tema de la élite, es todo el tema de la maldad, es todo el tema de la maldad, es todo el tema, bueno, un poco de cosas que, bueno, confunden muchísimo, ¿no? Y en verdad, no sé, ¿será una falsa espiritualidad? Exacto, sigue siendo religión, es creencia, la religión es creencia, y la creencia no lleva a ningún lado, eso no es espiritualidad, no lo es. A ver, lo que vende es como los telediarios, los telediarios que son las noticias malas, lo que vende es lo malo, lo que vende es lo que realmente genera miedo, porque es lo que controla, tú controlas a las personas por el miedo, por el amor no las controlas, las controlas por el miedo, por lo que todas las líneas van en la misma, en la misma linde, por el mismo camino. Es que eso me parece demasiado al mismo discurso católico medieval del demonio, es el mismo pero con personajes nuevos, ¿no? Exacto, ahora son extraterrestres, ahora son arcontes, ahora son reptiles, ahora son draconianos, ahora son eso, pero me da igual que sea eso, que sean los demonios, los ángeles caídos, es que es lo mismo. Y yo he llegado a una conclusión sola y bueno, me hice si me equivoco de que este contenido que se está dando por todas las redes, toda esa información que se consigue en internet, que es de esto, para mí son los mismos, o sea, estos seres que quieren controlarnos, vamos a decirlo así, hablando conspiranoicamente, ellos mandan esta información porque es el mismo discurso católico pero ahora es nuevo, ¿para qué? Para infundir miedo, para confundirnos, para desinformarnos, entonces yo digo como que es la misma misión, o sea, nunca ha acabado esto realmente, ¿sabes? Es como que es la misma historia. O el cuentico que también me parece un ego espiritual, el cuentico de las semillas estelares que nosotros somos luz pero todos los arcontes nos dominan y se nutren de nosotros, hombre, nosotros también somos oscuridad, tenemos maldad dentro de nosotros y eso, esa es la chamba, el laburo que vinimos en este plano, ¿no? Como a trascender esto, ¿no? Exacto y además es que a ver, si nosotros estamos aquí vibrando en esta tercera, cuarta, lógicamente es porque nuestro alma quiere experimentar y porque hay cosas que tenemos que trabajarnos. Si estos seres se acercan a nosotros es porque se lo permitimos, si no, no podrían. Por lo tanto, es que no vibramos tan alto como nos creemos, si no, no podrían. Está claro, la luz, si es potente, repele todo esto, pero hay un concepto falso y a mí me ha venido mucha gente, es que, no, es que a mí me han dicho que a mí me atacan tanto porque soy súper especial, porque tengo que hacer muchas cosas, porque tal y porque cual, digo, pues me parece que es todo lo contrario, si tuvieras tan grande, tanta luz y tanta historia no te tocaría a nadie. Es absurdo. Te daría muchos golpes, sí, a ver, lógicamente, porque incordias, pero no estarías en ese grado. Entonces, es el mismo, la misma historia actualizada al vocabulario y creencia del momento, pero es más de lo mismo y me da igual llamarlo como lo llamemos. Igual, siempre son los mismos los que están ahí, queriendo atraer a su línea y siempre somos los mismos los que creemos en eso o no. Depende. Fíjate, las tres religiones más importantes, la judía, la cristiana, o la católica, perdón, y la musulmana, los tres tienen al mismo ángel como puntal de comunicación y contacto. Gabriel, raro, ¿no? Raro. Todos tienen, aunque sean con distintos nombres porque los musulmanes lo llaman jibril, pero es el mismo, todos tienen, se basan en lo mismo, ángeles, arcángeles, demonios, los coros para arriba, los coros para abajo, es todo lo mismo. Esos conceptos, esa forma de hablar, luego vamos a la teosofía y tenemos, en vez de los ángeles, bueno, también hay arcángeles y ángeles, pero ahí tenemos los maestros ascendidos. En la metafísica, ya más liado todavía porque mezclan los maestros ascendidos que serían, pues, como los seres de luz, la religión, los ángeles, arcángeles, o incluso los santos, ¿verdad? Unidos a los arcángeles y los ángeles de la religión, unidos a los demonios de la religión. Llegamos a la New Age y ahí ya tenemos los ángeles, los arcángeles, los extraterrestres, los arcontes, los demonios, todo, y llegamos a la línea conspiranoica y nos quitamos toda esa parte y nos quedamos solamente con los arcontes, los extraterrestres, los seres de los bajos astrales y los seres de otros planos dimensionales y de luz. Que es lo mismo. Bueno, la matriz, ¿qué es esto? Según dicen. Pero es lo mismo. Es lo mismo. Actualizando los conceptos. Pero la base, lo que es el fundamento, es lo mismo. Entonces, yo me pregunto, o sea, si en verdad hay alguien que controla, esta sería la información perfecta porque, fíjate, no banean a ninguna cuenta que hablen de conspiración fuerte, no las banean, o sea, como que su interés es desinformarte o que le tengas miedo a buscar dentro de ti o a la verdadera magia de la vida, o sea, la matriz es mala, la matriz no quieren, quieren tenerte en la rueda de la reencarnación, se alimentan, pero no ven lo bonito, ¿no? También de la matriz, como le dicen, o este planeta, que para mí es el principio femenino, es la diosa. Es que es el principio femenino de nuestro sistema solar, exactamente. Y siempre fue satanizada, siempre fue satanizada, siempre fue mandada al infierno, demonizada, y ahora es la matriz, la mala. Claro, ¿pero por qué? Porque ya dijeron la religión que Lucifer, cuando se enfrentó a Dios, Dios ya ve, claro, porque no era otro Dios, cayó aquí y generó la materia, claro, la materia está creada por Lucifer, cuando Lucifer no existe, es que no existe, y mira que he hecho hasta tres vídeos y he explicado con datos, poniendo, y aún así, no hay manera de hacer que la gente comprenda que no existe, que es una invención, por favor, que no existe. Lucifer es la estrella de la, es Venus, es la estrella del alma, pero es que en el apocalipsis, que se traduce Lucifer, pero claro, esa estrella estaba relacionada con Jesús, o sea, Jesús le llamaban así, por favor, es que hay que, pero es que hay que investigar, hay que estudiar, hay que saber, porque si no te las cuelan una detrás de otra. Te pregunto a ti, ¿sabes desde cuándo empezó el rollo Matrix, el concepto Matrix? ¿Quién nos lo trajo? La película, no sé. La película, la película, antes no se hablaba de Matrix, pero es que no se sabe interpretar tampoco esa película desde mi punto de vista, pero al final hice también un directo explicando lo que estamos hablando, que es el plano astral, que eso ha existido siempre y que en ese astral está una, claro, nosotros en el astral proyectamos todas nuestras creencias, nuestros miedos, temores, todo, ¿no? Claro que ahí existe una Tierra bajo astralera, podríamos llamar, si a eso le quieres llamar Matrix, pero esto no es Matrix, esto es la Tierra de tercera dimensión, igual que hay Tierra de cuarta, igual que hay Tierra de quinta, de sexta, de séptima y hasta de octava, con seres maravillosos y superluminosos, con lo que creemos que son extraterrestres, porque cuando vienen los vemos como extraterrestres, pero en realidad son terrestres de otros planos, ¿esos Matrix? ¿esos seres tan maravillosos es Matrix? A ver, por favor, es que ya llega un momento en que yo por eso cada vez me siento más fuera de juego, porque es que toco aquí, toco aquí, pero espera, a ver, se me cruzan los cables ya, o sea, es como, pero que no tiene base ni raciocinio, los arcontes, otro concepto que está inventado, igualmente inventado, es que hasta he oído en un canal, que no lo voy a decir, leer un texto de los evangelios de Nahamadi, que no es verdad, no están así escritos, poniendo en boca de Jesús, que cuando hablaba con Santiago le hablaba de extraterrestres y arcontes, y yo he leído ese pasaje porque tengo los textos de Nahamadi y no es cierto, no pone eso, hasta se inventan los escritos antiguos con tal de que se confirme su creencia, pero, ¿a dónde hemos llegado, Dani? ¿a dónde hemos llegado? ¿Alguna desinformación total? En la antigüedad, en la Edad Media, la forma de manipular era con la ignorancia, por eso a la gente del pueblo no estudiaban, no les daban estudios, solamente las élites o los de la iglesia, y ahora es lanzar información a saco de cualquier tipo, y a ver cómo la digerís, claro, no hay quien digiera eso porque ya no sabes ni lo que es verdad ni lo que no, y aparte es que llega un momento en que ya se te cruza el cable. ¿Y no vinculas a la verdadera espiritualidad, que es la búsqueda interna, o la conexión con la naturaleza, o, bueno, tantas cosas que ellos reniegan, dicen que hacer rituales es satánico, que si la élite es satánica, bueno, un poco de cosas, como que más bien no conectes con lo que realmente puedes decir que es cierto, que es la naturaleza, es el planeta, es tu energía interior, si no conecta es con, bueno, es que también te venden muchas cosas muy mezcladas, ¿no? Entonces termina una confusión y terminas no siendo ni espiritual. Claro, pero ahí es la clave lo que tú has dicho. Tú cuando, que enlaza con lo que dije al principio, cuando tú realmente estás conectado contigo, pie en tierra, cabeza en cielo, ahí estás, en la frecuencia, ¿vale? Claro, ¿qué es lo que enseñan? Que todo viene de fuera. ¿Y qué es lo que nos han enseñado? Que también es falso los siete principios herméticos, ¿no? Los del Kivalión. El Kivalión. No es cierto. Eso está escrito por tres pertenecientes a la sociedad teosófica, el que ha llegado a nosotros. Y ellos se basaron en un escrito del arte de la guerra de Oriente. No tiene nada que ver. Claro, ¿cuál es el primer principio? El mentalismo. Todo es mental. El mentalismo. Y en eso se basan. Luego lo quieren decir, no, pero el mentalismo no estamos hablando de la psique, estamos hablando de no, no, es el mentalismo. Plano mente. Y el plano mente es un plano dual. Conecta con el astral. Y es la dualidad y la confusión. Lo único que unifica es corazón. Y para conectar con el corazón o estás conectado contigo y te dejas de querer leer tanto, mirar tanto fuera, fuera, todo fuera y además eso forma parte del ego. Uy, es que yo sé mucho, sé mucho y por lo tanto como sé mucho estoy muy arriba, muy elevado. No, 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 perdona, no conectas nada contigo. Entonces no estás en la frecuencia. Te has perdido. Es como un globo que va para acá y para allá según el viento y ya está, ya está, ahí llegó. Pero luego rascas un poquito en esa persona y falta lo básico. que es conectar con él mismo, con ella misma. Entonces, eso va ligado igualmente al ego espiritual que estábamos diciendo. Entonces, saber menos y conectar más con uno mismo que ayuda a crecer. Ahora, que es cierto que hay personas, bueno, pues que por la línea que hemos tenido que seguir, que yo no me considero muy espiritual tampoco, normal, del montón, pero que es cierto que por la línea que he tenido que seguir he tenido que estudiar muchísimo y aprender muchísimo. Pero ese aprender muchísimo y estudiar muchísimo me ha servido para darme cuenta de lo poco que sé y lo que me queda. no lo mucho que sé, lo poco que sé. ¿Por qué? Porque lo importante es verlo como algo natural, como algo que no tiene ninguna importancia. O sea, lo importante es ver que eso no tiene importancia. ¿Entiendes? Y cada uno me dice, es que tú sabes mucho. No, 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 no sé nada, no te imaginas lo que me queda por saber. O sea, es claro. Entonces, bueno, pues ahí es cuando vas, cuando se va naturalizando todo, cuando lo vas tomando como que eso no te hace ni más ni menos que nadie, porque no más, pero tampoco menos, ni más ni menos que nadie, cuando aquí no hay categorías. El concepto de las categorías, las castas, viene de la India, del hinduismo, otro igual. Muy espiritual el hinduismo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hay castas? ¿Cómo hay personas que se están muriendo en la calle y los que están arriba no son capaces ni de acercarse porque entonces se ensucian y entonces ya no estarían en la misma frecuencia? ¿Qué es eso? ¿Eso es espiritualidad, tú crees? Yo creo que no. Eso es ego espiritual. Entonces, todos estos conceptos, es que no han cambiado mucho, Dani, es que estamos en la misma tontería de siempre, creo yo. En arriba y abajo, en más o menos. Y ahí, ¿cómo va a cambiar esto? Si no cambia eso. Ah, luego, pero luego si dices las cosas como son, vamos, dices este tipo de cosas, entonces, ¿qué es lo que me dicen? Que es que, ¿cómo que es eso? Que yo me meto con todo el mundo, que sí tal, que sí cual, pues no me meto con nadie. Lo que digo es que el concepto de base de espiritualidad, esos niveles, no son. Y otra cosa también importante, creo, como tenemos que seguir ascendiendo, pues qué bueno que vengan los extraterrestres que están muy evolucionados a darnos terapias, a reconectarnos con no sabemos qué, otra trampa. Manipulación total. Me llega a personas, también me llega a cantidad de personas con unos problemones después de hacerse este tipo de técnicas reconectivas y técnicas que vienen de los arturianos, de los pleiadianos, de los no sé cuántos y de los no sé cuáces. O sea, horroroso. Porque inclusive, si fueran, aunque fueran técnicas buenas, pero son para ellos, con su anatomía, con su energía, con su historia, no para nosotros. Nosotros no podemos ser como un pleiadiano o un arturiano, porque somos un terrícola. Se nos olvida que somos terrestres y que tenemos una anatomía terrestre. Pero es que también nos venden que somos semillas estelares y que somos luz pura, que en nosotros no hay maldad y yo les digo, bueno, pero si yo veo que el humano es el que destruye todo y el humano es el que pervierte todo. Si el humano no existiera, la naturaleza fuese perfecta. Claro, en la naturaleza hay su densidad y su sutileza, ¿no? Es hermosa como puede ser voraz, pero está en perfecto equilibrio. El humano es el que pervierte todo. Entonces, no, que nosotros somos perfectos, somos luz, y entonces son los arcontes o son los rectiles que nos quieren devorar. Y yo digo, no, o sea, qué fácil es echarle la culpa a un rectil, qué fácil es echarle la culpa a un arconte. ¿Y dónde está nuestra responsabilidad? Ahí, es no ser responsables de lo que es cada uno. Por eso te decía que eso implica una desconexión. O sea, nosotros sí, somos seres, almas, que procedemos de la fuente, pues somos fuente, vale, pero estamos aquí por algo, estamos aquí para aprender, para superarnos a nosotros mismos, tenemos nuestras debilidades, las trampas del ego que yo llamo, que están ahí. Entonces, quien se cree que es puro, que no tiene nada malo y que todo está perfecto, vive en su sombra. Eso es lo que te dice la sombra. Por lo tanto, se ha convertido en su sombra y hasta que no se desconecte de eso, no va a avanzar. Todos, hasta los más altos maestros, que realmente eran maestros que han sido muy pocos a lo largo de la historia, muy, muy pocos, se sabían de esas partes que tenían y no se olvidaban de trabajarlas. ¿Vale? Y cuando enseñaban a alguien, no le enseñaban para que siguiera permanentemente con ellos. Les daban todo lo que ellos tenían, no todo, lo que entendían o comprendían que esa persona era capaz de incorporar y de interiorizar, porque cada uno incorporamos y interiorizamos lo que podemos, ¿verdad? Pero luego lo soltaban al mundo. No querían tener detrás un séquito. El verdadero maestro no quiere, adictos, no quiere que le sigan la gente y las multitudes, no lo quieren. El verdadero maestro vive en su mundo, vive en su historia, vive su vida, en momentos puntuales puede hacer reuniones, enseña, aporta, pero luego sigue su camino. No quiere acolitos. No gusta acolitos, tal cual. No, todos los demás no son maestros. No, 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 no. Que ese es el concepto antiguo de maestro, el que tiene un mogollón de seguir como Jesús y otros santos, ¿no? Entonces, esos conceptos yo creo que ya deberíamos de empezar a pasarlos, o sea, a dejarlos atrás. Son cosas que no tienen sentido. ¿Aló? Ahora, se ha ido un poquito la línea. Sí, Mercurio retrogrado. Sí, Mercurio retrogrado. Que decía que son conceptos caducos que ya no tienen sentido. Y que es tiempo de que maduremos espiritualmente. Porque todo eso va ligado a un infantilismo espiritual. Que eso es religión, creencia, etcétera. Y miedo. Pero cuando uno madura espiritualmente, todo eso deja de tener sentido. cada vez uno es más uno, se considera más en sí mismo, está más conectado con uno mismo, por supuesto, respetando los que saben más que, o sea, los que, no sé, siempre respetamos los que sepan más o los que nos puedan aportar. Pero es que cualquier persona te puede aportar información, cualquier persona te puede aportar algo válido que en ese momento necesites, a una persona que menos te imaginas, hasta un niño. ¿Entiendes? Entonces, bueno. Claro, maestro, podemos ser todos. Ahora, ese tema de superioridad, creo que eso hay que quitarlo ya, ¿no? O sea, sentirnos que sabemos más que los demás o que somos superiores porque, bueno, somos maestros o gurús o terapeutas. O simplemente, fíjate, por ejemplo, el Reiki. Soy maestro de Reiki. No, no tienes ni idea de lo que es ser un maestro. Porque sepas una técnica, no puedes ser maestro. Serás profesor, instructor, guía, pero nunca maestro. Maestro es alguien que se ha hecho un trabajo interno profundo y eso es toda la vida. Toda la vida trabajándote. De hecho, Usui decía que era una forma de vida, no una técnica. Claro, eso no vende. Y menos en Occidente, que somos de en un fin de semana me aprendo una técnica y ya soy guapo. Vamos, salgo de aquí y ya enseño y hago de todo. Los años que yo he tenido que pasar antes de atreverme ni siquiera a echar las cartas y a cobrar menos porque yo daba, era la voluntad al principio porque no me atrevía a cobrar porque entendía que estaba aprendiendo. ahora no. Ahora ya enseguida las mentorías, 300 euros, 500 euros, ¿por qué me estás contando? Sí. Vale, entonces, todo eso a mí me rechina mucho y ahora con lo que estoy diciendo diría, mira, esta es la secreta espiritual y se está metiendo con todo el mundo. No con las personas, no me estoy metiendo. Los conceptos. Es decir, todo esto son programas que están en Eje Inconsciente Colectivo de Gregor que se han ido ahí recogiendo, grabando para que todo el que vibre con eso y le resuene lo siga pero porque hay algo en la persona que te hace que te resuene eso. Si no, no lo seguirías y no te chirrearía y dirías, oye, esto mira, yo maestro, ¿qué maestro? ¿Cómo voy a ser un maestro? Eso es algo que no tiene nada que ver. A mí cuando me dicen maestra digo, chepe, perdona, de maestra no tengo nada, o sea, yo meto la pata, cantidad, y yo me disculpo que no me queda en vida. Claro, a ver, no, entiendes, incluso aunque en una vida hayas podido ser un maestro, eso tampoco te hace, igual que yo, es que yo he sido en otra vida buena. Probablemente si lo dices ahora que se ha vuelto a ir. A ver. Perdón, ya va, que no te veo. Creo que se me acabó la pila, ya voy, ¿me ves? Te veo que te caes. A ver, a ver. Se acabó la pila y estás torciendo el teléfono. Ahora. Dices, se me acabó la pila y tuerces, y te tuerces. ¿Me ves ahora? Sí. Es que quisiera saber, sí, tengo pila, pero para eso tendría que pausar todo el, el, ¿cómo se llama? El live, el directo. Pues enchúfalo y ya está, tengas o no tengas pila. Es que tengo un problemita con el cable, a ver, esperemos que agarre. Sí, a veces pasa. Bueno, esperemos que no me quede sin pila porque no me sale, ¿no? No me dice que va cargando ni nada. Bueno, esperemos. Y acá nos están, bueno, aquí está un poco de gente, gracias por estar con nosotros, este, comentando también, este, a ver, a ver, a ver, aquí dicen, aquí dice Daniel Torres, hola Dani, ¿cómo el término Satanás en origen no existe? ¿Es el ángel acusador? Lo trajeron, lo tradujeron mal, dicen por acá. A ver, existe, Satan sí existe, lo que pasa que no es Satan como personaje, son los Satanés, los Satanés era un grupo de seres que estaban con, de personajes que estaban con Yahvé, eran los que ponían las pruebas a la gente, los que les, como los examinadores, para ver si estaban preparados para seguir la línea religiosa o creencia, o yo qué sé, no, como queramos llamarlo, me quiero decir, pero sí existían los Satanés, sí, lo que no existe es ese Satan que luego hemos incorporado como el demonio en la religión, al igual que no existe el ser humano. También hay un vídeo en mi canal en el que habla de Satan. Acá Winnie Chipi, hola Winnie, te dice Sol, solo sé que no sé nada, te amo Sol. Esa es mi frase preferida y lo saben todos de Sócrates, solo sé que no sé nada. Acá Yomi, hola Yomi, tal cual, los verdaderos maestros no quieren a un dependiente de ellos, tal cual. Es que es tal cual, el verdadero maestro jamás querrá que dependáis de ellos, jamás querrá que les sigáis y jamás os pisoteará y os hará veros lo poco que sois, lo que le necesitáis y lo que, y que su idea es la única. Jamás un verdadero maestro hará eso y os dirá que su línea es la única. Ese no es un maestro. Eso es un sectario. Eso es un brujo negro. Porque esa es la brujería. Entonces, confundimos, pero vibran en la frecuencia, no que diga yo que que sean brujos negros que van haciendo trabajos de magia negra, pero es que ese tipo de control mental es magia negra. Por lo que vibran en esa frecuencia, aunque se les llame gurús y maestros. Así es. Winichipe dice Sol, ¿qué opinas de que siempre están hablando de la segunda venida de Jesús? Porque se dice que en su momento antiguamente decían y en la Biblia que estaba escrito que iba a haber una segunda venida de Jesús. No, no es cierto. Eso no es real que Jesús viniera una segunda vez. Pero como también los judíos no creyeron que Jesús era su Mesías, tiene que venir ese Mesías que no ha venido. Entonces, todos estos conceptos se han ido liando y de ahí se tiene la creencia de que iba a venir de nuevo. No tendría sentido que a estas alturas viniera un otro Jesús. Es que cada personaje es en su momento porque ahí era necesario. Pero ahora yo creo que eso está fuera de todo lugar. Es así. Acá dicen por acá muchas gracias por su tiempo y por su información. De nada, chicos. Gracias por estar acá con nosotros. Taini, excelente charla. Saludos, abrazos. Gracias, Taini. Acá dice Miran, tienes razón, yo estudié Reiki en 2005, empecé tarde, tardé en cada nivel, terminé hasta la maestría, pero yo no hago cursos todavía y si tardé en cobrar. Me gusta mucho aprender contigo, Sol, te dicen por acá. Muchas gracias. Mira, sí, chicos, yo la verdad también, bueno, opino lo mismo. También es importantísimo cuando uno ya está en el camino espiritual, aceptarse tal cual como uno es, ¿no? O sea, porque normalmente vemos a la persona espiritual que es toda así súper vegana, que no tiene vicios, que se viste blanco de algodón, que es súper prolijo, este, no, yo no hago esto, yo no hago aquello, señores, este, ya espirituales somos, tenemos espíritu, este, somos seres que vinimos a este planeta a trascender muchas dualidades, muchas, muchas, muchas cosas que realmente la sombra hay que aceptarla y hay que trabajarla como ese sol. Pero hay una parte, Dani, con lo que acabas de decir, esa forma de vida solamente la puede seguir alguien que tenga una economía solvente. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente pobre, que la gente que no tiene, que la gente que es trabajadora, que no tienen casi ni para comer, es que no son espirituales, es que ellos no se van a poder elevar, es que ahí viene también el clasismo. ¿Qué pasa? Que solamente los que tienen dinero y viven más o menos, tienen esa capacidad, ¿pueden? Yo le decía en estos días a Ivo, le decía en estos días a Ivo eso, como que pareciera que la espiritualidad es para los que están en la pirámide más arriba. El que no tiene ni para comer ni para pagar la renta, no tiene tiempo para espiritualidad. A ver, te estás pendiente de lo que estás pendiente y dirá, no, pero es que esas personas solamente vienen a eso y nada más. No, perdona el problema, lo tienes tú, ¿qué crees eso? En esas personas algunos son, realmente te dicen unos conceptos y unas experiencias que han tenido y unas frases súper sabias, pero ¿qué es eso? por eso digo que yo ahí me revelo. Sí, es tal cual. Acá en el Torres nos dice la sabiduría judía es muy buena, ellos ya sabían de los siete continentes, la tierra redonda, extraterrestres y el Mesías llega en la era acuario. No, los judías de extraterrestres no sabían nada, no confundamos, eso es conspiranoico, eso es la tejiversión que ha habido después. Los judías no crean en los extraterrestres, nada, y ni tenían el concepto de la era de acuario ni del Cristo de acuario, de todo eso nada, la sabiduría judía donde se plasma, hay libros, la Kábala y todos estos conceptos profundos, pero vamos, todos están basados en su Yahvé, en su Metatron y en sus historias, no confundamos que me parece que al final vamos abriendo mano y al final todos saben de todo, no, eso no es cierto. Hablen con Ricardo, dice Llama, hola, hablen sobre lo de Ricardo Ponce, pregúntenle al Sol por favor, saludos, Ricardo Ponce. ¿Quién es Ricardo Ponce? Mi idea. No sé quién es, ahora no le hago, tendría que saber qué ha hecho o ponerle cara, es que yo para los nombres soy muy desastrada, entonces, no sé quién es Ricardo Ponce, pero tampoco me gusta hablar específicamente de gente concreta, que me ponen luego en unos compromisos que te lo amanezco. Totalmente. Nicolás, hola Nicolás, grande Sol, la clave es conectar con el maestro interno. Claro, pero es cierto que todos necesitamos guía, a ver, no venimos sabios tampoco, necesitamos guía a lo largo de la vida, conectamos con mucha gente que nos van dando pues información unos, experiencias otros, nos abren y nos conectan con nosotros, nos ayudan a conectar con nosotros, que eso se necesita y a lo largo de la vida he tenido también personas aparte de esta mujer, también, oye, he conocido a muchísima gente, y he aprendido de todos y he aprendido también lo que no quiero, que eso es súper importante, aprender lo que no, no quiere, el camino que no quieres seguir, porque eso te va reafirmando en el tuyo, pero hay que abrirse, si no, si piensas que ya lo tienes todo dentro, eso se llama ego, y un ego muy peligroso, muy peligroso, porque no lo tenemos todo dentro, ojalá, entonces, ¿para qué estamos aquí? Si ya lo sabemos todo, si lo tenemos todo dentro, es que somos tontos, ¿para qué venimos a pasarlo mal? A ver, no me cuadra. Sí, tal cual, tal cual, acá nos dicen, Sol, ¿cuál sería la mejor forma de liberarse uno de fibromagia, astroartrosis? Lo tengo hace 10 años, y estoy seguro, lo tengo hace 10 años, y estoy seguro que es energético. A ver, todas las enfermedades, todas las enfermedades tienen una parte energética, lógicamente, que es que hemos alterado, ¿por qué? Porque una emoción ligada a una idea de vida no encaja, es decir, el problema no es la fibromialgia, aunque es el problema físico, porque es lo que te está fastidiando, ¿no?, o cualquier otra dolencia, el problema es ¿qué te ha llevado a esa fibromialgia? Por lo tanto, de donde hay que trabajar es en las emociones, hay que ver qué emociones, cuando surgió, cuando ocurrió, qué situación de vida se tuvo previo a eso, qué experiencias o traumas o lo que sea se tuvieron previo a eso, y de ahí es de donde hay que partir, ¿vale? Ese estado emocional junto con las ideas que se gestaron en ese momento, como digo, generaron una alteración en el campo energético que derivó en una enfermedad, pero es que hay que ir al origen, y eso, hay terapeutas que trabajan en las emociones y bioneuroemoción hay una parte que sería esta y otras tantas no solamente son ellos, y trabajando con las emociones, claro, que al final llegas a saber y la fibromialgia desaparecerá o la enfermedad que sea, ahora, también es cierto que se dice, no, pero trabajando con la emoción y con la energía todo desaparece, no es verdad, porque hay dolencias y alteraciones físicas que esas se van a quedar ahí, no te darán tanto la lata, no te bloquearán como te bloqueaban antes, pero sí ha habido ya un daño profundo, aunque se regenere en parte, pero no desaparece del todo, pero no va más, aquí, bueno, la última pregunta, chicos, hola Sol, alguien diagnosticado con psicosis, ¿cómo le ayudo? pienso que es por fumar esos cigarros eléctricos, dicen que son muy malos, ¿podría ser eso? ¿sarkosis? ¿has dicho sarkosis? No, psicosis. ¿Psicosis? ¿Psicosis es de psique? Sí. Pero no tiene, eso no puede ser, es de sarkosis, pasa que lo ha escrito mal. A ver, los cigarros de vapor, tanto los vapeadores como los eléctricos, no son inocuos, no son inocuos. ¿Por qué? Porque tú estás metiendo algo muy caliente en tus pulmones y eso termina dañando. Y en los vapeadores, aparte tú le echas cositas, sean esencias o sea nicotina o sean otras historias. Por lo tanto, a fin de cuentas, te puede dañar. Pero, ¿por qué necesitas eso? Y ahí está la emoción. Tienes una dependencia. Hay que trabajarse la dependencia que te lleva a eso. a esa adicción o a esa necesidad, si no es una adicción, necesidad, que al final te daña el cuerpo. Entonces, hay que ir trabajando desde, como digo, desde el principio. Entonces, sí es cierto que a mí no me gustan ni los vapeadores ni los eléctricos porque terminan dañando. Ahora, yo creo que lo que tú tienes no va más allá. O sea, lo que tú tienes ya tendríamos que ir más profundo, indagar bien en tus miedos, no sé si has pasado un periodo de depresión, no sé qué temores han surgido ahí, inclusive de jovencito. Yo me iría para atrás. Muy para atrás, además. Muy, muy para atrás. No me quedaría en eso, en eso fumado sin tabaco. No, no, yo me iría para atrás porque es algo muy fuerte y tiene un origen emocional profundo. Así es. Bueno, chicos, bueno, Sol, se nos acabó el tiempo por acá. Muchísimas gracias, de verdad. Quisiera seguir la charla, pero realmente no sé cuánta pila me queda. Y bueno, para que se quede grabado, para que se quede grabado, pues bueno, estaría bueno ahorita finiquitar, de verdad, muchísimas gracias, Sol, muchísimas gracias a todos por haber compartido con nosotros. van a tener este video también en el canal de Sol y en nuestro canal de YouTube, por si lo quieren ver, y por acá, en diferido. Así que bueno, nada, algún consejito, Sol, que quieras darnos antes de terminar o algo. Bueno, primero, darte las gracias a ti y a todos por estar acompañándonos, ¿no? Bueno, por interesaros por este tema. Consejo, pues que seáis vosotros mismos, que cada vez estéis más conectados con vosotros mismos, que os valoreis en lo que sois, ni más, ni menos que nadie y que escuchéis también porque escuchar, al igual que expresar, es lo que realmente puede alentar, ¿no? En la conexión con uno mismo y con los demás y creo que eso es lo más bonito, entonces sería eso. Gracias, gracias, gracias. Bueno, chicos, feliz fin de semana. Chao, cariásol, feliz fin de semana y nos vemos en la próxima. Namasté, chao. Chao. Chao.